Gastón Santos Pue, el venerado rejoneador de San Luis Potosí y figura emblemática del cine western, falleció a los 92 años. Nacido el 12 de julio de 1931, su hijo, Gastón Santos Ward, confirmó la noticia de su partida a través de una conmovedora publicación en las redes sociales. Su legado es imborrable, no sólo como rejoneador y ganadero, sino también como actor de cine. Con una fortaleza y determinación únicas para forjar su propio camino, se consagró como un ícono del rejoneo en México, alcanzando el éxito en plazas de toros internacionales, señaló su hijo en Instagram. Su talento también brilló en el cine nacional, comenzando su carrera cinematográfica con Alameda Films. En 1957, a los 26 años, cautivó al público con La Flecha Envenenada. Su presencia y talento actoral le llevaron a actuar en aproximadamente 12 películas, incluyendo El Pantano de las Ánimas, El Potro Salvaje, La Edad de la Tentación, Los Diablos del Terror, El Grito de la Muerte, Una bala es mi testigo, Jóvenes y Bellas, Indomable, El Silencioso. Van Van Alhoyo, su última película, le dio compartir créditos con Silvia Pinal, Xavier López, Chabelo, Enrique Guzmán, Enrique Rocha y César Costa. A pesar de su éxito cinematográfico, decidió alejarse del cine para enfocarse en su pasión por el rejoneo y la ganadería, participando en más de 1.300 corridas a lo largo de su carrera. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y admiradores. A los 92 años, Gastón Santos Puedeja un legado inolvidable en el arte y la cultura mexicana. Su pasión, espíritu y talento serán eternamente recordados por aquellos que tuvieron el honor de conocer su trabajo y su persona. Descanse en paz.